Tuve una etapa de personalidad así fuerte Podría tener como 10 años Que yo combinaba la Barbie pero me gustaban los deportes de contacto ¿De verdad? No, mentira, no era de contacto En mi edificio había que una niña y esa niña no jugaba a béisbol Entonces el resto eran hombres y jugaban a béisbol Y yo quería jugar a béisbol Mi mamá... Preocupada Me quería matar porque me encanta matar descalza Odiaba peinarme No me peinaba No me peinaba Y le dije mamá Quiero de regalo de navidad una patineta La patineta era roja, acrílica O sea, unas llantas así enormes Y mamá, es que... Yo no sé, eso es de hombre Tú por qué andas montando patineta Y yo dije mamá, o sea, déjame La mordida El podcast Bienvenidos a otro episodio más De tu podcast favorito La mordida ¡Suelto el aplauso! Señoras y señores El día de hoy tengo una invitada Que Dios mío De lujo Que vivo de lujo Súper de lujo Pero antes Tengo que presentar a mis compañeros Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Yellow ¿Tú cómo estás? Súper bien Ramiro Muchas gracias Yellow Sean todos bienvenidos Porque más o menos va por así La talante del invitado Que tenemos Oye, claro No, esto no va Así es Así es Y es que el día de hoy Nos visita por acá Con un honor fuerte El aplauso por favor Una persona Que creo que la conocen en todo Yo le voy a preguntar Una de las preguntas que tengo Es cuántas fotos le piden en la calle Porque me imagino Todo el mundo la conoce en la calle Por las noticias Tenemos por acá A Genia Neysen Oye, gracias Gracias por la bullita Gracias por la invitación Gracias por el espacio La verdad que Se siente una energía así Bien especial Bien chévere Bien particular Así que gracias por esa Bienvenida A este espacio tan relajante La primera pregunta Que probablemente sea la más importante Todo más era para esto de las noticias Oye Oye Yo le voy a decir una cosa Por favor no le miendas No, no, no Espérate Claro que sí Claro que sí Te voy al ejemplo de Michelle Ajá Cuando uno tiene pasión Y ama lo que hace No importa en qué rubro te pongan de ese medio Exacto Tú lo vas a hacer bien Así que sin lugar a dudas Tiene la madera No me imagino Ramiro ¿Serio? Ramiro No me imagino Oye No lo conoces Vía en Ramiro Cuando tiene que poner serio Se pone serio Se pone serio Se pone muy serio Tiene mucha credibilidad Bueno y para arrancar Para arrancar el día de hoy Siempre a nuestros invitados Le hacemos la pregunta ¿Cómo fue la semana? ¿Qué ha hecho? No sé ¿En qué proyectos andas? El proyecto en estos momentos En donde más estoy así como Metida de cabeza Es Bajarle Cinco rayitas A la intensidad Ok Yo creo que todos Al final del año Queremos hacer cosas Y queremos Y miramos para atrás Y decimos Ok ¿Qué hice? Invertí mucho tiempo en esto Invertí mucho tiempo en lo otro Y cuando vas a ver Estás dejando de hacer cosas Que son Importantes Para las personas Que tienes al lado Entonces yo Esta semana Dije Ok Quiero dedicarme a hacer Lo que me gusta hacer mucho Que es Escuchar El poder escuchar A la gente que te quiere A la gente que está cerca de ti El poder dar Un consejo El poder Dar un hombro Que a veces por En los trabajos que tenemos Los tiempos No son los más adecuados Las horas de entrada Las horas de salida No te permiten estar 100% disponible Para la gente Que necesita a ti Así que Mi mayor proyecto De esta semana Es Bajar la rayita Y conectarme con los míos Es que dos veces son un rush Sí Siempre es un rush Y realmente es como A veces yo digo Tengo que ir a Este lo es Me toca Pero yo Espera, espera, espera Como así Me va a dar En cualquier momento Entonces Esa es mi misión Y en lo que estoy Metida de cabeza En estos momentos Mira que interesante Eso me parece súper chévere Porque hay veces Que uno anda como Súper apresurado Y en mil cosas No sales de algo Baja algo Entonces cuando tienes Un tiempo libre Realmente terminas agotado Y a veces no tienes Por ahí la fuerza Aunque si tienes las ganas Pero de compartir No es lo mismo hacerlo De una manera Que se debe dar Con esa proximidad Con los tuyos Y a veces Por el tira y corre De aquí para allá A veces no se puede Sí, porque también Lo que hablamos La responsabilidad Cuando tú eres una persona Sumamente responsable Te cuesta un poco Decir para Ok, sí Pero ahora no puedo Exacto Porque uno siempre Es responsable Uno siempre quiere quedar bien Con las personas Que confían en ti Para una responsabilidad Pero entonces Ahora decidí Que yo quiero Ser responsable Más de mí Entonces en eso estoy Sí, y es como Compartir con intención Porque creo que Muchas veces Compartimos tiempo Con los que queremos Pero no le ponemos La intención De realmente Voy a conectarme Con este momento No, y hay una cosa Que pasa Y que yo no sé Si a ustedes les pasa Tú dices Ok, voy a hacer esto hoy Y también tengo que ver A mi mejor amiga Que no la veo Ella viene de viaje Tengo que sé ¿Qué día? Ok, estás llegando No vive en Panamá Vive en Chile ¿Qué día? Ok, pero sí Porque tengo que redactar Otra cosa Ajá, mira Yo te puedo ver tal Y viene por Cinco días Y la veo un día Y es mi mejor amiga Que no vive aquí Entonces uno dice ¿Sabes qué? Sí, es verdad Voy a coger las cosas Voy a coger las cosas Con calma Entonces en eso estoy Bueno, y en realidad Mi pregunta Mi primera pregunta Es que yo creo que El 80, 90% De las personas Conocen a Jenny Anensen Por las noticias Una persona Con credibilidad Con temple Con porte Y con todo lo demás Yo quiero conocer A Jenny Pero la Jenny De cuando estaba chiquita ¿Cómo era? ¿En qué escuela estaba? ¿Cómo se portaba? ¿Cómo le iba a la escuela? A ver, a ver Vamos a empezar por Yo me chupaba el dedo Como hasta los 7 años No Ay, qué desastre ¿Qué manera de comenzar? Ay, no 7 años es como Segundo grado Sí, yo me escondía En el baño Y me chupaba el dedo Y tenía a mi mamá Decía que la pasaba vergüenza Porque tenía como Una almohadita O agarraba La puntita de la funda ¿No te amarraban? Espérate, no La puntita de la funda Entonces me lo metía En la nariz Mi hermana Hacía lo mismo Horrible Entonces mi mamá Dice que Un día Yo no sé Ella salió conmigo Ajá Y yo venía con una ropa interior De ella Arrastrándola Ella no se había dado cuenta Entonces bueno Bueno ya después Yo creo que ya me dio Como un poquito de penita Ok Como cogiendo madurez Ajá Iba cogiendo como madurez Y entonces ya Dejé el dedo De hecho De hecho Este dedo Es como así Está más desgastado De tanto que Le di al dedo este Y bueno Yo era una niña ¿Tú naciste acá en la ciudad O en alguna vez? Sí, aquí en la ciudad Ya aquí en la ciudad Tengo una hermana De padre y madre Que nos llevamos Once meses Y tres semanas Entonces ella Decidía que ella era Más grande que yo Yo jamás me creí De que ella era más grande Que yo Si éramos casi La hermana mayor La hermana mayor Me hacía que Te parase en el recreo Y que tienes que comer Y yo dije Mamá ¿Por qué tiene que venirme A dar lo que yo tengo que comer? Y bueno Yo me portaba Bastante bien Yo Bueno ¿En qué colegio estaba? Pequeña me portaba bien Ya como estaba en secundaria No me portaba ¿Primaria dónde la hizo? En Las Velemitas Toda mi vida la hice En Las Velemitas En un colegio de monjas Y realmente Fueron momentos Muy bonitos Yo Cuando ya empecé Jugué Barbies Lo tengo que decir También Hasta los 17 Ah, no, no Literalmente Hasta los 16 años Pero es que era lo máximo Jugar con Barbies Pero espérate Yo de verdad Mi mamá Dios mío Mis hijos Jamás han hecho Lo que yo hacía A mí me entraba Una desesperación Cuando me llevaban Y yo veía una Barbie Y yo quería El inodoro de la Barbie Yo jugaba En Tenía una vecina Del edificio Entonces decíamos Juntar Las propiedades Los sofás La camisita La camisita Tuve una etapa De De personalidad Así fuerte Podría tener Como 10 años Que yo combinaba Las Barbie Pero me gustaban Los deportes De contacto De verdad Era Barbie Que jugaba Fútbol No, mentira No era de contacto En mi edificio Había que una niña Pero esa niña No jugaba a béisbol Nada Entonces el resto Eran hombres Y jugaban a béisbol Entonces yo quería jugar a béisbol Claro Y mi mamá Preocupada Me quería matar Porque me encantaba Matar descalza Odiaba peinarme No me peinaba No me peinaba Exacto Y le dije mamá Quiero De regalo de navidad Una patineta Una patineta Era roja Agrílica O sea Algunas llantas así Enormes Y mi mamá Es que Yo no sé Eso es de hombre Tú porque andas Montando patineta Y yo es que mamá O sea Déjame Me di una matada Ya se acabó la patineta La Jenny Skater Pero me di una matada Que cuando subí Con todas las rodillas Sangrando Y mamá Me agarró Y me dio Dos chancletazos En la herida Para que sigas Tirándote de la loma Sin preconceito Y mercurio cromo Y mercurio cromo Por supuesto Y alcohol Y alcohol Esa también Tiraba espuma Sí, sí, sí Sí, ya Ya después ahí Le metí más horas A la Barbie Y no me quedé Con ganas de patineta Pero yo era tranquilita Y aplicada en la escuela ¿Aplicada? Mira, yo era bien aplicada Yo me daba pánico Pánico el inglés Pero pánico O sea, me daba fiebre Cuando había exámenes de inglés Me daba Fiebre Fiebre Cuando estaba chiquita Me enfermaba Me enfermaba Y me acuerdo La madre Conchita Que era la madre de inglés Era como que siempre Yo tenía como que me enfermaba Pero me daba fiebre De verdad Somatizando El inglés Bueno, ya en secundaria Buscaba todas las alternativas Diables Para poderme copiar Todas Pero en inglés En inglés solamente Estrategias O sea, mi mejor amiga Se sentaba adelante Hablaba bien inglés Porque su mamá Hablaba inglés Y yo es que Córrete para allá Escribe grande Escribe grande Yo me acuerdo Una vez que era para Halloween Yo llevo una máscara ¿Me la puse? ¿Para la escuela? Me la puse para el examen Y el profesor Quinterito Que en paz de casa Así que Nensen Yo es que ¿Qué, profesor? ¡Quítate la máscara! Yo, profesor Estamos en Halloween Déjeme la máscara No, 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 no Inglés me costó mucho Sigue costando Este Y Pero bueno El resto El resto de las materias Era apasionada Por la ciencia Yo estudié Ciencias Y Y bueno Un día Un día de esos De esos que Dice el profesor Van Tenemos que abrir un sapo Ok La clásica La biología Yo le tengo pánico A los sapos Y eso era máscara Y había que traerlo De la casa Espérate Ajá, gracias Para el trato animal Ajá Ajá El sapo Había que traerlo Y yo le dije A mi amigo Yo es que Yo el sapo No entiendo Agarrarlo En cara De atitud El sapo Aquí tengo el sapo Venía brincando Venía brincando Y yo gritaba Y lloraba El profesor ¿Y qué? Nelson Yo es que Cálmese Yo no voy a tocar Ese animal Los alfileres Ajá Los alfileres Ajá Le pusieron el formol Para dormirlo ¿Y qué pasó? La fórmula Estaba un poco suave Ay No Y se despertó Se despertaron Se despertaron Todos los sapos Del salón Y brincaban Y brincaban Y brincaban Yo me subí Con todo afuera Ajá Con todo afuera Gracias Yo me subí al escritorio Del profesor Gritaba Cual loca El profesor Me quería matar Este voy a poner Uno póngame Siete uno Si quiere Pero yo no vuelvo A tocar ese animal No, no, no Fue eso como una película De miedo Pero al día de hoy Le tienes fobia Le tengo fobia a los sapos O sea, no, no No puedo verlos O sea, no puedo verlos De verdad O sea, de hecho Si yo he ido A una casa Donde yo me he encontrado Un sapo Y me pasó Chiquita Había una casa Que teníamos en Antón Y un día vi un sapo En el baño Yo más Nunca me volví A bañar en esa regadera Sí, yo me bañaba Con una manguera Y vestido de baño Porque yo no me metía Más en esa regadera Porque ahí estuvo El sapo mirándome Sí Trauma Trauma Es súper gracioso Es súper cómico Y bueno, estamos hablando Del tiempo de escuela Ahí es cuando uno Donde uno se da cuenta Qué es lo que uno quiere hacer Con el resto de su vida Pero yo entiendo Que tú tenías una afición O tenías una fijación Con algo que quizás No tiene nada que ver Con lo que tú haces Al día de hoy Porque a mí Un pajarito Me sopló por ahí Que tú, no sé Tú tenías complejos Como del inspector gadget Tú estabas Tú estabas como metían Detectivesco Ok, miren Esto sí Yo me voy a abstener De decir qué caso era Pero Sí, yo estaba como en ¿Querías ser detective? Como quería ser detective Quería ser detective Quería ser detective Pero ¿cómo nace eso? Vida ajena El bochín El bochín Vida ajena Ay, qué hice con eso Ya, ahí está Vida ajena No, mentira En la escuela O sea, hubo Es que realmente Es muy dramático Hubo un asesinato Wow Real, o sea En la escuela no O sea, hubo un caso Muy sonado Un asesinato Entonces En el asesinato Pues habían dos personas Involucradas Una de las personas Involucradas Era una mujer Y decían que La hija de la señora Estaba En mi escuela Y yo me di a la tarea De investigar quién era Y yo bajaba En los recreos Y yo analizaba ¿No? Y yo miraba ¿Quién tiene cara de sospechoso? ¿Quién tiene cara de sospechoso? ¿Quién está triste? Entonces me acercaba En el recreo Así como que Ajá Y miraba Oye, hasta que un día vi Realmente Que la muchacha Tenía una muñeca de trapo Y yo dije Es ella Porque en ese momento Las mujeres En la cárcel de mujeres Hacían muñecas de trapo Y usualmente Uno no llevaba Muñecas de trapo A la escuela Tú podías llevar Qué sé yo Una Barbie O cualquier otra cosa Si querías Pero muñecas de trapo No Y yo dije Wow Venía a ver yo Había capacidad Por el tema de la observación Claro Ok Por el tema de la observación Yo siempre he sido como muy Observadora Yo soy de hablar menos Y observar más Y observar más Y uno se da cuenta De muchas cosas Tenía de tenis ¿Por qué no me gusta la persona? Si tú me ves a mí Si hay una reunión Te pasa todo el mundo Y habla Y habla Y habla Y habla Y tú me ves a mí Calladita Calladita Porque uno me gusta Lo que te decía Me gusta escuchar Pero Pero esto Sabes que lo tengo desde bien chiquita Mi hermana es mucho más Así, afectiva De afecto Y abrazo, beso con todo el mundo Y yo desde chiquita era como muy Observadora Y me dije, pero porque tú no juegas No me gusta la persona Y era chiquita, tenía 6 años O sea, como que la intuición muy Desarrollada Pero muy desarrollada desde chiquita Y bueno, la verdad que Te hubiese gustado dedicarte a eso A ser detective Había que comprar un club Oye, ese era mi juego preferido ¿Dónde? ¿Con quién? ¿En la biblioteca? O sea, ese era mi juego favorito Me encantaba Pero bueno, al final de cuentas Cuando quería ser doctora ¿También? Después del episodio del sapo Yo dije, no, hasta aquí yo llegué O sea, yo no puedo ser doctora A ver, yo era de que Yo quería curar a la gente Yo todavía el día de hoy He hecho desastre A Juan Carlos un día que se lo mató ¿Tratando de curarlo? Tratando de curarlo Oye, es que una pregunta ¿Tú eres alérgico a la aspirina? Él le dice que era Yo es que eres Pues yo voy recetando rápido Yo creo que lo que tú tienes es tal cosa O sea, soy un peligro Si alguien por ahí se encuentra conmigo Y yo les doy una receta Y les digo No te hagas Porque creo que Yo me creo que en el fondo Yo fui a alguna universidad de medicina Y no fue real No soñé Pero no pasé por ninguna Genia, pero entonces Cuando caes en el periodismo O sea, ¿cuándo te das cuenta Que tú querías ser periodista? Mira, yo me gustaba investigar Entonces yo dije Ok, ¿qué yo puedo hacer Para investigar? No puedo ser detective No puedo trabajar No puedo trabajar en la DJ No puedo trabajar En ese momento Era la PTJ Y yo es que Ok, no me veía ahí Pues no me veía Como es el timbre Que vas a llegando a los periodistas Y la cosa O sea, no estaba Porque la sangre No me gusta Y yo dije Ok Investigar periodismo Periodismo investigativo Y yo soy ratón de biblioteca Me encanta Buscar y buscar Y a mí los camarógrafos Se reían Cuando hacíamos coberturas afuera O sea, ¿hasta cuándo más vas a leer? O sea, porque sigues leyendo O sea, tú vas que Esta cobertura es como de 300 horas Genia, por favor Te leo 5 libros Y sigues Y yo llegué al punto Y seguía Y decía yo Es que en algún momento Lo voy a utilizar Era como obsesivo Compulsiva con la perfección Me doy cuenta Sí, horrible Mucho Total Mucho, mucho Y este muy niña O sea, lo que nos ha venido Conversando viene Sí, 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 sí Siempre, siempre Como muy así Hasta para copiarte Hasta para copiar Para tener todo Sí, sí, sí Y tenía que ser como debía O sea, yo nunca ocultaba Que me estaba copiando O sea, era evidente Que me estaba copiando En la universidad Con un profesor Que lo amé Una cosa No me sabía bien Y yo le dije Abrí el cuaderno Literal Y lo puse así Y dije Nense, ¿se está copiando? No Estoy confirmando Que lo que escribí Sea lo que era Qué lírica Pero era como un tema Como de inseguridad Que yo quería Que estuviera perfecto O sea, realmente Sí me lo sabía Ese había estudiado Y ya estaba Ya estaba lleno Pero nada más El profesor Es que Puedes cerrar Con mucho gusto Mira qué interesante Bueno, entonces Ahí dije Puedo investigar Puedo investigar Y yo cuando empecé Empecé practicando Yo me acuerdo que Era la dictadura Y estaba ya A sus finales La dictadura Y yo era practicante ¿En dónde? En telemetro En telemetro Entré practicando Una pregunta Y ahora que estamos Hablando de dictadura ¿No te dijeron tampoco No te metas a eso Porque te vas a meter En problemas Por el tiempo De la dictadura? No, porque yo era Una pelada Y yo entré Yo entré A practicar Y me dijeron ¿Quieres practicar? Porque fui A un A una presentación De tarifas ¿Tú no quieres Trabalar en telemetro? Y yo dije Yo estaba en la universidad Y yo es que Bueno, sí, claro Por supuesto ¿En qué departamento Quieres trabajar? ¿Producción? ¿Los grandes de la música? Y yo es que No, noticia Dije, noticia Era una peladita Es que, noticia Y yo es que Sí Sí Yo recuerdo Cuando fue la invasión Yo llamaba a mi jefe Y es que ¿Por dónde llego? Y yo le dije Tú no trabajas aquí O sea, quédate en tu casa O sea, yo es que Pero es que Está todo el mundo Otra Pues yo trabajaba domingo Yo trabajaba todos los horarios O sea, yo hacía mi trabajo Cortando mis cables Pero así Y no me importaba Que no iban a salir O sea, él me ponía a hacer algo ¿No? Porque yo creía que estaba trabajando Y O sea, justo cuando era la invención Tú eras practicante Todavía no estabas laburando No, yo no estaba laburando Yo empecé a trabajar En planilla Ya trabajando En el 90 En el 90 Después de la invención Claro Pero tenía ese sentido De pertenencia Al lugar donde estabas 100% De hecho De hecho nosotros hicimos Un especial para la Para Al final de la crisis Que era como De la crisis Y yo recuerdo Que me tocó Buscar todos los videos Y antes Los videos no estaban en línea Por supuesto Estos casetes Y yo rebuscaba Todos los casetes Y buscaba cuál era Y los marcaba Y por ahí Después de mucho tiempo Después cuando ya era Directora de Noticias Me encontré Con los casetes Con mi pluma De lo que yo había seleccionado De lo que yo había seleccionado De que tal De que pasó tal cosa Y marcaba Porque teníamos una forma De archivar Bien particular Decían Le sacó la madre Ford le sacó la madre ¿Qué es Ford? Le sacó la madre ¿Qué? Buscar ¿Qué era? El momento del problema Cuando le mintieron Le dijo No sé qué Entonces era como Buscar Entonces Bueno ahí Ya después dije Yo quiero hacer Reportajes Especiales O sea Quiero investigar Quiero investigar Y se me dio la oportunidad De hacer reportajes especiales A mí el reportear Per se La parte política No me gustaba No me gustaba Para mí Si yo llegaba tarde Claro Peladita Llegaba tarde Mis castigos eran Ir a la asamblea Oh wow ¿En serio? Esos eran mis castigos Es que Vas para la asamblea Y yo Por favor no Vas para la asamblea Y llegaste tarde Tú sabes que Ahora hay mucha gente Que te ve presentando En noticiero estelar Y bueno Definitivamente Eso es una posición importante Pero creo que también Hay que hablar Porque la gente no se acuerda Cuando uno está En cierto lugar De donde uno viene Y tú Y te tocó estar en la calle Reportear O sea Realmente estar ahí A sol Sombra O sea ¿Cómo fueron esos momentos Al principio? Mira Yo creo que Era Era difícil Porque En En Telemetro Mujer reportera Estaba yo En ese momento No había otra mujer reportera No había en ese momento Otra mujer reportera Y yo recuerdo Que era como Mis compañeros Eran una belleza Porque todos Mi jefe Que en paz descanse Era bastante Exigente Y yo creo Y se lo agradezco Hoy en día Porque si no hubiera Si no hubiera sido Así de exigente Y radical Tal vez yo no hubiese Llegado O sea Eso como te ponen Todas las trabas Para que tú Para que tú Crezcas Hay gente que sale huyendo Y dice Oye esto es maltrato Esto es acoso Esto es abuso Eso me hace más fuerte Eso me hace más fuerte O sea A mí me hizo mucho más fuerte Y o sea Yo era una chiquillita Y yo si yo no estaba de acuerdo Con él se lo decía O sea No me parece O sea No me parece Y pasó una vez Una cosa horrorosa Vamos a cubrir Unos desfiles Allá El 10 de noviembre Y recuerdo que Habíamos ido Un helicóptero Y mi camarógrafo Nada Por supuesto No era en vivo Entonces teníamos que ir Y traer con el cassette Para que el día siguiente Pusiéramos el reportaje Gracias Muy amable Me dicen Jenny Nos vamos ya Y yo es que Y mi camarógrafo Ah no no Ya él salió En otro helicóptero Y yo es que Ah ok Cuando yo llego al canal Y yo es que Milton 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 no está Y yo es que ¿Qué pasó? Bueno le pongo papelitos Así a lo largo De todas las escaleras Que Milton Cuando llegues Llámame Y yo es que Oye ¿Dónde está la cámara? Y yo es que La cámara ¿Tú no te llevaste la cámara? Y yo es que ¿Cómo voy a la cámara? El camarógrafo eres tú Nosotros nos fuimos De vuelta En carro En carro A buscar la cámara A buscar la cámara Encontramos la cámara Y regresamos A hacer reportaje Por supuesto A las 5 y media de la mañana Llega mi jefe Y que ¡Pah! Y nosotros así Editarlos Eso porque No está listo Y me dicen que Dame ese cassette Dame ese cassette Que eso Lo va a pasar Otra persona Y que ninguna otra persona Esto lo hago Yo O si no nos sale Si no nos sale Pero sí Yo le agradezco Enormemente eso Y bueno Después me dieron La oportunidad De estar En reportajes especiales Y ahí Iba cumpliendo Ese desedito Mío De poder Investigar Después Tuve También El honor De dirigir Tras la pista Que es un Era un programa De periodismo Investigativo Con un equipo Extraordinario Y bueno Ahí se me Desahogué De mi vena De investigador Mira De inspector Gaget Y una preguntita ¿Había alguna Otra periodista O algún otro periodista De la época Que tú admirabas mucho Que tú decías Como wow Me gustaría ser Como él ¿Tú quieres que yo te diga algo? Cuando yo empecé Me acuerdo Yo no quería leer noticias Para que sepan Yo me arrebaté De hecho El primer día Que tenía que empezar No empecé Porque lo mío No era frente a las cámaras No me interesaba Estar en frente a las cámaras Yo quería estar Igual ratón de biblioteca Estudiando Claro Gustando Investigando Y aprendiendo Me encanta aprender Me gusta mucho aprender Y bueno Me preguntó Cuando finalmente me dice Bueno tienes que coger cursos De hecho Que yo tengo cara de brava O sea Yo decía Nadie va a querer ver Las noticias Yo tengo cara de brava Mire mi cara Mi cara de brava Bueno me ponían un tape Aquí un making tape Para que yo no achurrara La cara de la brava Era como Era como ¿A quién te quieres parecer? Y yo dije Ah ¿A quién te quieres parecer? Yo dije A nadie O sea yo no me quiero parecer A nadie ¿Por qué me tendría que Querer parecer a alguien? Entonces me quedó viendo Es que ¿Tú no te quieres parecer a nadie? Yo dije No O sea me tengo que O sea me tengo que parecer a alguien Y él me dice No Realmente no te tienes que parecer A nadie Tú puedes hacer tu camino Y yo dije Ah ok O sea Porque al final de cuentas Tú puedes admirar La fuerza de una persona El estilo de otra persona Pero yo realmente No me quería parecer a nadie O sea yo no quería imitar a nadie Porque en televisión Porque en televisión tú puedes tener Como guías Modelos o tal Pero Tú eres tú O sea todos somos únicos Todos somos únicos No tenemos que Parecernos a nadie O sea cada quien Tiene su estilo Me acuerdo que ella me regañaba ¿Pero por qué siempre Bajas la voz al final? No me habla así No yo Porque yo hablo así Me dice No puedes hacerlo Y al final de cuentas Al día de hoy Lo sigo haciendo Y no está bien Y no está bien Pero Pero es tu marca personal Soy así Sí Soy así Tengo información de que No tengo información De un último minuto Último minuto Ya ese trabajo Lo tengo yo Que eso no puedo Ya ese cabrón Me lo va a reír Me está preocupando Ya está la seruchada Resulta y pasa también Que dentro de todo esto El periodismo Y todo lo demás Hubo una etapa también De modelo Ay sí Claro que sí A ver miren Bien divertido Porque tú eres súper divertido Y la gente piensa que no Bien divertido Bien divertido Yo era Ay Dios mío Estas cosas que pasan Yo terminé De estudiar Gracias el inglés ¿Se acuerdan? Problemas serios Serios el inglés Y mamá dice Bueno hizo un esfuerzo Extraordinario Y me dice Te voy a mandar a Inglaterra Hacer un curso de inglés Un año Y yo machita Yo sí Claro que sí Yo no voy a llorar No sé por qué estás llorando Mami O sea O sea llanto Un año y yo regreso O sea relájate Bueno llega ya Horrible No 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 Una cosa De insuficiencia De que no me El clima no me hacía bien El idioma El idioma El tanto el idioma No era No era tanto el idioma Era Que todo era Era frío Yo soy súper friolenta Me acuerdo que La casa donde me quedé La señora era extraordinaria Me perdí Yo soy despistada Tú dices Coge para allá Y voy a un baño Y dije disculpe ¿Dónde está la salida? O sea No de verdad Soy súper despistada Tú me ves como que Dando vueltas Que dónde estoy Ponte que el tren era Para allá Yo no fui de para Para allá Yo es que cuando le aparezca Esta es la última Yo es que allá la vida Ajá Por supuesto con las maletas En el tren Dice que baja Sube Llegué a las once En la noche Cuando tenía que haber llegado A las dos de la tarde Sí, gracias Entonces la señora No hablaba español Yo no hablaba inglés Yo es que ¡Ah, no! Genia 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 O sea, desastre Bueno, la señora Me rescata muy amablemente Me manda a mi sótano Que era el 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 cuarto El cuarto Muy nice De repente Primera cena Al día siguiente ¿Cena? No, me pone Yogur Con sardina ¿Qué? Ajá Y yo dije Ok Esto no combina Esto es dulce Con salado O sea, yo no puedo comer esto Y Gracias a Dios El gato de la casa Era parte de la familia El gato le gustaba Yogur con la sardina Así que el gato Pasó a la mesa Y se comió el yogur Con la sardina Y yo dije Ok Yo no O sea, moriré de hambre Y yo le mando a mi mamá Todos los días Y me dijo Ay, que por favor Aguanta Aguanta aunque sea una semana Bueno, aguante un mes Literal Entonces este amigo mío De un año pasó A solamente un mes Este amigo mío Es que la única fórmula Que tú vengas Es que Tú participes en Panamá Y yo es que Es que estás hablando ¿Tú estás loco? No, no, no Es que mis universos En Panamá Entonces están buscando gente Para mis universos Para que concursen pelas Que sean altos No sé qué Y tú eres Y yo es que Yo soy qué Tú eres alta Y yo es que Mira, mira, mira Yo bonita no soy No me interesa Y soy súper penosa Eso es que Escenario Yo realmente estoy En los eventos Y los primeros 15 segundos Corazón se me quiere salir Se me baja la presión Frío O sea, horrible Realmente horrible Tengo pánico escénico Yo dije Me voy a exhibir Voy a hacer ridículo O sea, yo no soy bonita O sea, ¿qué estás hablando? Y dice Bueno Te quedas comiendo sardina Coño Espérate Y me dice Bueno, quédate allá Bueno, la cosa fue que Hicieron como la preselección Y me dice Tengo una buena noticia Y yo dije ¿Qué? Fui que Preclasificaste ¿Cómo voy a preclasificar? ¿Cómo? Con tu foto de 15 años Yo es que Haya la vida O sea Tenía 18 Mi foto de 15 años Bueno Así regresé Triunfante Porque tú te viniste A una labor especial Tú no saliste de allá Y con el rabo Metido entre las piernas No En teoría Me mandaron a llamar Me mandaron Me mandaron En ese momento Como el Miss Universal En Panamá Entonces como que El concurso de Panamá Quería como que Ajá Que hubiera como que Una convocatoria grande Entonces Muchas peladas La preclasificación Fue por fotos Porque había gente Que no estaba Había gente Bueno Ahí Yo nunca quise Coger clases De modelaje Es ridículo Es que era una patineta Yo no quiero usar modelaje O sea Yo era como que Siempre decía Que me estoy exhibiendo Me estoy exhibiendo Me estoy exhibiendo Cares con Una vaca en feria O sea Esto que es Que pena Que papelón Bueno Pero era O eso O regresa De vuelta para atrás Y bueno Y así Empecé En el modelaje Que no me enseñaron Ninguna agencia De modelos O sea Estos amigos míos De Chiriquí Me dicen Tienes que parar así Y tienes que hacer así Y yo es que Ah Bueno y así Empecé Empecé a modelar Y ya después Pues no gané No gané No gané En Panamá Pero me empezaron A mandar como A muchos concursos Y de hecho El canal me manda Me mandan Me mandan A mi Joven Tropic De Adedo Y después El canal Me manda Tiene la franquicia De Miss Asia Pacific Y me manda También O sea Me mandaron Y fui De repente a Panamá Como desde 1986 Hasta 1989 A diferentes A diferentes Concursos Entonces ahí fue El tema Del modelaje Pero ya O sea Cuando Y cuando te mandan ¿A dónde te mandan? A Japón Fui a Japón Fui a Hong Kong Fui a Guatemala Fui a Honduras Ay no No saben lo que me pasó Fue horrible Porque las preguntas Son en inglés Cálmate Escucha esto Escucha esto Yo estaba recién llegada De Cambridge ¿Se acuerdan? Recién llegada Bueno Las chicas En Miss Asia Pacific El concurso Era gigante Era mucha gente Porque era Asia Pacific O sea Era muchas Muchas candidatas Entonces La entrevista Con el jurado Era como en grupos Y mi grupo Era el grupo De las latinas Era de que El Salvador Colombia Perú Uruguay ¿Quién más? Éramos como siete México Pero de ese grupo Nadie Decía ni hi En inglés Como yo Estaba recién llegada De Cambridge Oye Me voy al Y los chinitos No estaban El inglés Era un inglés No sofisticado Era un inglés Así como medio cortado Entonces Estábamos cool O sea Estábamos bien Y como era Colonia inglesa Entonces Hong Kong Era colonia inglesa En ese momento Yo me sentía como El pardon O sea Estábamos bien Entonces Me acuerdo que le preguntaba A mi amiguita De Colombia Y estaba en blanco Y yo Oye Te estás preguntando Tal cosa Ella es que Entonces la intérprete Tal ¿Qué sucede? Bueno Yo como que le decía Metiche 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 Metida Y que te está diciendo Tal cosa Oye Oye Te pregunto tal cosa Pero se quedaba así ¿No? A la hora de Sí A la hora del concurso No sé qué De final Yo despistada Pues despistada Así Y yo estaba cansada Eran como once salidas Y yo En el ensayo Que ella no practica más esto Ya Lo que sea Sea Yo total no voy a quedar Acuérdense que Me voy a exhibir Me voy a exhibir Yo no soy bonita Me voy a exhibir A qué va a ser ridículo Pero ya todavía Qué lindo Hong Kong Amaba a los chinitos Los amaba En la conferencia de presa A todos Los quería abrazar Los quería cargar Porque eran chiquititos Eran Me amaban Pero ya No quiero más Ajá Ya no quiero más No sé Y yo Aplaudía Ni idea No estaba desconectada Y la Con los mis filles Yo es que Mira tú Yo voy delante de ti Yo voy delante de ti Lo que tú hagas Yo lo voy a hacer Ajá Pero yo clasifique Ella no clasificó O sea Que me quedé sin Mi brujo O sea Era horrible No tenía brújula Y tú no habías practicado O sea No Ya yo estaba cansada Yo estaba tres pies izquierdo Qué desastre Bueno la primera fue fotogénica Salí Después bueno Volví a clasificar En otro grupo Y yo así Y me pasaba Porque Para más Y yo salí así Porque la primera No entendí que era yo Y yo me quedé así Y yo aplaudía Aplaudía Muy bien Aplaudía Y de mi filla Y es que Y yo que Ah Y después Cuando vuelvo a pasar La otra ronda Yo escuché Panamá Y dije soy yo Y después Puse el pie adelante Y dije Y si no soy yo Y me exhibo Y me exhibo Y me exhibo Y me exhibo Y eché para atrás Y de repente Estímulo El estímulo El aplauso Horror Bueno ya no Las preguntas Viene México Contesta La intérprete Se queda Y entonces ¿Quieres intérprete? Y yo dije sí La traductora me dice Tú hablas inglés Y se fue Ah porque te había visto Cuando tú estabas Me dejó Respuesta Se vio de intérprete Por bocona Por bocona Ella se vio de que Ah tú me quieres quitar el trabajo O sea Yo no sé si es que Ella iba a favor de México Quería que yo me exhibiera Porque era mexicana Pero bueno Tuve que responder Con mi Poco inglés De un mes De Cambridge De Cambridge No y me hicieron una pregunta ¿De cuál es la pregunta? Sí Me hicieron una pregunta política Sí Sí Me hicieron una pregunta política Me decía Si tú te encuentras Con el líder chino Y el líder de Corea del Norte En un avión Que hay candela ahí Ajá Gracias En un avión ¿Qué tú haces Para que ellos Puedan conversar? Puedan conversar Guau Qué pregunta Responderlo en español Es duro Y dicen que los concursos No tienen de acervo cultural Es una pregunta matadora Yo dije Señor Y en inglés Gracias en inglés Contesté Respuesta genérica Y tú tampoco hablas El idioma de ellos Yo dije Bueno El lenguaje universal Es la sonrisa Gracias Y encima Yo soy O sea Dura Yo era bien dura Porque yo Fui reina de la universidad Yo no sé bailar Tengo tres pies izquierdo Yo no quiero estar aquí Nada Y yo dije Bueno Aquí lo único que me va a salvar Es a la hora Que me pregunten algo Si no No paso Y así fue Entonces yo Los otros concursos Me dice Que Panamá Panamá habla en nombre De todas Yo que voy a saber Que Señor Y siempre era Como al final de cuentas Era Que era Si tú dices Bueno Es que es una respuesta Casillera No Es que al final De todo Es la comunicación Es la única solución Para los conflictos O sea Tienes que entenderte Hablar Si tú no hablas Tú no resuelves nada Ni en tu casa Ni en la escuela Ni en el trabajo O sea Porque no todos somos iguales Entonces hay que entenderse A través de la comunicación Y la sonrisa Oye La sonrisa Si no sabes decir algo Mejor quédate callada y sonríe Tú sabes que ahora Que tú mencionas todo esto De que tú tenías Por ahí una aprehensión A salir en los medios A hacer la cara Y bueno Y te tocó en muchas ocasiones Yo quiero entender algo Porque aquí Hace un par de podcasts Atrás Conversamos con un personaje Muy conocido Que tú conoces Quizás mejor que nadie Y él era Una figura Preponderante En ese momento Muy conocida Y él acá nos comentaba Como que Desde su punto de perspectiva Que tú al final Tenías como cierta aprehensión Con él O sea No era un tema Juan Carlos Barreiro O sea Porque él era El chico conocido Ah claro Porque la personalidad De Juan Carlos No va conmigo O sea A nivel de ¿Cómo fue ese match? Porque usted Al principio Él nos decía Que como que O sea A ti te caía mal él Me caía mal Me caía terriblemente mal Porque era Tendría que ver con eso Como que era como La figura y tal Es que lo que pasa Es que yo soy mucho Más low profile Y él es mucho más Expuesto Outgoing Sí Más estrella Más centro Y yo soy como Yo mientras más En la esquina estoy Más por debajo Paso Mejor Y él es todo lo contrario O sea Yo voy Y el carro es que Hola hola No es que no quiera salud Pero sí quiero saludar Pero no es que Gracias Sí soy yo Me muero de la pena Me muero de la pena Juan Carlos Claro Juan Carlos estaba En la estrella de la fortuna Hablaba Y era Y para ser real Yo lo conocía En la escuela Una vez que fue a buscar Como una novia Que tenía en mi escuela Que era batutera Ahí viene el problema Porque era batutera Era práctica Pero es que él llegó así Como que Yo soy el hat Este man que le pasa Que se cree Este man que le pasa Que se cree Y después la universidad Y yo que Ay no Que perisa Que te has creído Bueno nada Nos tocó trabajar juntos En un proyecto Entonces ya me di cuenta Que no era tan creído Que ya no era tan creído Entonces ya Ya había sustancia Ya había sustancia Sí porque no era creído Era como parte de la proyección Del odio al amor Un pasito Un pasito nada más Y cómo era ser Novia de una O sea tú también Estabas en el medio Claro pero Él como era más entretenimiento O sea Era muy conocido O sea cómo era eso Si tú eras una persona Que quizá no le gustaba tanto eso Bueno lo que pasa es que Yo creo que al final de cuentas Cada quien Nosotros sí hemos Sabido como Separar Claro O sea Separar Desde que éramos novios Yo parqueaba con gente De noticias Ok De noticias Él parqueaba con gente De producción Eran dos O sea Una fiesta de Halloween O sea Las brujas Y los fantasmas O sea Ajá Éramos dos lotes diferentes Pero al final de cuentas Todos estábamos juntos Pero cada quien Como que tuvo su Su independencia Yo creo que El espacio Y al final de cuentas Como que tiene que ser Un respeto del Del trabajo de cada uno Y así pues yo Reconozco O sea Yo A mí no O sea No me gusta hacer el centro Y parece raro Parece raro Y tal vez O sea No me gusta hacer el centro O sea No me gusta Si yo llego Si yo llego a un lugar A un restaurante Tú me vas a ver siempre Buscando La esquina Pegada a la pared Tal vez pegada al baño Porque no me gusta hacer Como Claro La cerecita del pastel Y los espacios Y los espacios A veces unen Sobre todo Porque hay gente Que trata de unirse Cuando son Opuestos O diferentes Y eso es lo que hace Que se separen Y ustedes supieron Entonces separar 100% 100% Porque al final de cuentas Yo creo que es un complemento Es un complemento Porque Lo que me falta a mí Le sobra a él O sea Literal Y lo que le sobra a él Me falta un poquito a mí Entonces es como 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 un complemento Yo creo que al final de cuentas Es una Es un buen balance Es un buen balance Yo hablo menos Él habla más Yo soy mucho más Yo no soy Tan Yo soy fría En el razonamiento O sea Yo no dejo que La emoción Él es más emocionado Él O sea Yo soy Emocional De que yo lloro Por cualquier cosa Lo que sea O sea Cuando yo tengo que yo lloro Por tu pasión Yo o sea De verdad es una cosa Impresionante Yo por ejemplo Estaba el domingo Fui a misa Entonces había Hubo un muchacho que pedía Entonces ya yo me conozco Quienes piden Porque Es mentira Y quienes no Entonces este lo confundí Con uno que yo pensaba Que pedía siempre Porque tienen temas Alcoolismo Y seguí como recto Y de repente Cuando mira así Me di cuenta Que no era ese Que era otro muchachito Y cuando yo Me devolví Y le di algo El muchacho me ha mirado Y me dijo Que Dios me la bendiga Me iba a poner A llorar de la vergüenza Porque O sea Yo pasé Y como que Tú sabes Porque yo decía Este señor Es lo que quiere Entonces pega mentiras A ser ciego Entonces yo que No le voy a dar al otro Y yo O sea Al final de cuentas Yo me fui Y me fui Yo me acuerdo Que no tenía más plata No tenía más sencillo Me fui a la metro Y le compré Le compré comida Para que tuviera Y yo te puedo decir Que a mí eso En eso yo sí soy Muy emocional Pero eres pragmática En el momento de las ideas O de resolver los problemas Yo en el tema Cuando hay un caos Tú me vas a ver así Fría 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 O sea Como que Es por aquí Es por acá Yo no me O sea Yo no dejo que La ola me arrastre Es como más control Más control Sí Porque Porque escucho mucho Entonces como que veo Y también mi trabajo Me ha ayudado mucho A poder ver Esto empieza aquí Puede terminar Acá Entonces por dónde Tú puedes salir Qué alternativas hay Y a mucha gente No le gusta Porque piensa como que Wow Pero esta O sea ¿Por qué tiene que pasar eso? Pero es que tú tienes que tener Como tu picture completo De Hacia dónde vas Entonces Él es mucho más emocional Mucho más emocional Inérgico Pasional Yo no grito Yo no puedo Sabes Yo Pero bueno Yo también tengo lo mío O sea Cuando me pongo grabas Es que No emito sonido Alguno No emito sonido Alguno Pero mi cara te dice Ok Ella está bien brava Genia Y llegó Información también Acá a la mesa De redacción A ver Yo también A ver También puede Estás lista Ready No mentira Hablando de ese tema Nos llegó información Y dice que Cuando estás comiendo Si alguien mete El tenedor en tu plato Está muerto ¿Cómo es eso? Ok Me acaba de venir Una imagen Terrible Te acabas de poner brava La cara que dijiste Hace un rato Claro Miren yo tengo O sea Ajá Y no he aprendido Juan Carlos no he aprendido Los retos de la boca O sea yo amo el popcorn Entonces yo agarro Y es como un ritual Cuando yo decido que Comito llena Pero quiero es como que me Es como si te tomaras Como un calmante Me como uno a uno Y yo todos los tengo contaditos Todos son míos O sea todos son para mí Soy egoísta con la comida Muy egoísta con eso Y de repente Viene una madre Y hace que ¿Por qué metes la mano ahí? Ahí hay más Nada más que ni un poquito No Todos esos son míos Y a veces uno pregunta ¿Qué quieres que te haga uno Para ti solito? No Ajá ¿Por qué? ¿Por qué? Los tengo todos contados Son para mí O sea No Y mi mujer había contado Chiquita Es que vamos a comprar Comida rápida Oye ¿Quieres unas papas? No, no, no No quiero papas ¿No quieres nada? No ¿Me das una? No Todas Te pregunté Todas las conté Mi estómago Y mi mente Saben que todas las que están ahí Me pertenecen a mí Y me las voy a comer No, yo te puedo comprar unas Pero la mía no Oye, ves una No, yo te compro Y te comes Una Te compro un paquete más grande Que el mío El único Que creo que no le has puesto Pero Que se ha comido tu comida Fue el gato De la vaina Claro Porque no me gustaba Porque no me gustaba Pero no A mis hijos ya Cuando de mamá Ya ellos Ellos son los únicos Ellos son los únicos Pero ni siquiera Que te puedo probar No, que puedo probar Pero yo me estuve en la mano Y yo Sí Cómo Telo mi amor No pasa nada Mi cosito lindo Duro en ese cachete Así Cómo metela Cómo metela Cómo metela Cómo metela Estoy aquí como queriendo enseñar mercancía No disponible Y ahora Mercancía no disponible Oye Y justamente hablando de tus hijos Ese episodio Aquí lo vivimos con Juan Carlos Cómo fue De tu parte Nos habló de que te documentaste mucho Cuando sabían que eran trillizos O sea Fue todo un tema En tu familia Por parte de mi mamá Hermanas Viene por parte de mi abuela Materna Una hermana Mi mamá Tuvo mellizos Y perdió uno Bueno Dos hermanas Y Unas Hijas de estas hermanas Tienen hoy en día Trillizos Y mellizos Entonces El tema El tema Viene por ahí Por el lado De mi mamá Pero te lo imaginabas Algún día Como la posibilidad No Cero Nada Yo no entendía Yo decía Cómo así Despistada Despistada Porque yo había tenido Un falso positivo Yo me fui A un A un seminario De investigación A Colombia Yo estaba recién casada Yo me casé en agosto Y en septiembre Me fui a este seminario De investigación en Colombia Y me cayó malísimo En Bogotá La altura Yo estaba mareada Con náuseas Y tal Yo estoy encinta Estoy encinta Llegué A Panamá Y yo decía Me voy Y me hago la prueba Y sale positivo Yo es que Estoy encinta Pero en la tarde Sangré Yo es que He perdido Entonces Por supuesto Yo lloraba El doctor Le dije Ok Ven para acá Entonces me explicó Mira aquí no hay nada No hubo nada Yo es que Pero salí positivo Son falsos positivos Que a veces pasan Entonces me explicó Miren cuando hay algo No sé qué Tú ves una bolsita Tú ves no sé qué Tal Y me dijo Ok Mire que se ve Un corazón Nada Aquí no pasó nada Ok perfecto Y me dice La próxima vez Que tú Sientas que hay un atraso Que tú estás encinta Hasta una prueba Cuantitativa Bueno Un atraso Me hago la prueba Cuantitativa Bueno parece que sí Porque tú es que estás Encintísima Ven Bueno Me revisa Tal cual Juan Carlos viene conmigo Y yo así Es como una luciérnaga Y yo es que Ay qué lindo Es como tridimensional Literalmente Tridimensional Yo veía Como Tup Tup Y yo es que Ay lo estamos Como tridimensional Qué chévere Y yo es que Vamos a llamar a Juan Carlos Para que vea esto Y yo es que sí Claro Porque Juan Carlos No es despistado Cero No es nada despistado Y yo es que Son dos Y yo le dije No Tres Yo es que O sea Cuando Cómo fue esto Y bueno Y de ahí empezó Empezó ese camino De estudiar Entonces Para ser mamá Sí Para ser mamá de tres Sí Yo siempre esa pregunta Se la he querido hacer a alguien Pero no he conocido a nadie Que haya tenido trillizo ¿Cómo es hacer una barriga Con tres? O sea El tema del tamaño Y todo lo demás Lo incómodo Y después cuidarlo Te imaginas Oye no fue incómodo ¿Sabes? ¿Qué? Yo pienso que las etapas O sea Yo le doy tantas gracias a Dios De que cada etapa De la vida de mis hijos Yo la he aprendido A disfrutar Grandemente Porque mi sueño Me iba a ser mamá Entonces yo creo que Al final de cuentas Cuando tú anhelas tanto Algo Cuando te llega el momento De Porque se los digo Yo recuerdo Cuando yo me hice Novia a Juan Carlos La primera pregunta Que le hice fue Una pregunta Así pasa Pásame nada más Oye si tú no puedes tener hijos Y yo no puedo tener hijos Todo estaría Desde el disquecillo Y seguimos Si no No A ese nivel Porque yo nací Para ser mamá Yo no nací Ni para ser periodista Ni para ser figura Yo nací para ser mamá O sea Para más nada Que en el camino Me realizo A través de mi profesión Y yo nací para ser mamá Entonces Yo disfruté cada segundo O sea Mi barriga Mis hijos Por supuesto Eran tres bolsas diferentes Nunca se movieron Del lugar donde estaban O sea Ana Greta Le estaba A la izquierda María Sofía Estaba A la derecha Y Juan Diego Estaba abajo Y así estoy En toda la distancia Yo les puse nombres Yo leí Todo el tema De Formarlos antes de nacer Todo lo que tenía Uno que hacer También las dietas Que tuviste que hacer Las dietas Que tuve que hacer O sea Yo hice una dieta Para poder comer Lo que tenía que comer Aunque no me gustaba el berro Comía berro Detestaba la leche Y tenía que tomar leche O sea Yo me preparé No por la que me gustara a mí Ni lo que yo elegía para mí Estaba cumpliendo tu propósito Estaba cumpliendo mi propósito Así que al final de cuentas Yo Yo recuerdo Que yo si leía al doctor Una pregunta Y como yo me doy cuenta Que ya estoy Y me dice Bueno no Que se va a romper fuente Tal cosa No sé qué Pero O sea Tú eres Va a ser una cesárea Se te tiene que adelantar Porque son tres Y no podemos esperar Que llegue a término No bueno perfecto Estamos a hospitalizar Viernes Viernes perfecto Hospitalizo Amiga mía Ay Están al hospital ¿Cuándo es la cesárea Era el lunes? Y me dice ¿Qué quieres? Yo es que Ay yo quiero como Un pie de Un pie de Manzana crocante Que así Ella me dio dos Está Changa Changa Así Adentro Y que nadie Venga la mano Claro porque ya yo Ya yo no tenía La nutricionista me decía Come lo que te dé la gana Porque fui súper disciplinada Yo es que quiero Una hamburguesa Cometela No me la comía Porque ya podía comer Lo que me diera la gana Porque la idea era Que no me guardara tanto Para que los niños Para que los niños pudieran Tener como su espacio Para moverse Me comí los dos Pirex De mazana crocante A las once de la noche Llega la enfermera Y dice ¿Cómo está? Yo que ya ve bien Las contracciones De brazos Las que siempre Contracciones Estas tal Todavía no son Estas son contracciones Yo es que no A mí no me dio ni dolor De verdad Nada Y ya estabas entrando en Ya estaba Ella es que Tú sabes cuándo viene Y que sí Ya Cuéntamela Yo es que ahora Ahora Me dice O sea Esto tiene que estar Este monitor está mal Yo dije ¿Por qué? Me dice Vamos a bajarte Que baja Me dice Es que tienes El pico más alto De las contracciones Y tú no estás Sintiendo dolor Bueno cuando me bajaron Se la Obstete Es que ¿Cesaría el lunes? Hay que No Hay que abrirte Yo es que ¿Cómo? Ahí me arrebaté Ahí yo no sé Quién estaba peor O Juan Carlos O yo Yo es que yo A esta hora Llamé al pobre ginecólogo A esta hora Qué vergüenza Ese señor Viene por allá Viene por allá Por las cumbres Ay no, no, no No, pobrecito Vamos a esperar mañana Y lo que Vamos a esperar mañana Y es que No, esto no es opcional Y eran tres pediatras Tres pediatras Y yo recuerdo que dije Hay uno que va a estar en la discoteca Porque era como de mi edad Eso va a estar en la discoteca El otro es como si fuera un papá mío Y el otro era un neonatólogo O sea que Empezaron a llamar Y yo es que Llama, llama Llegó de donde humo Se quedó así Friciado Sí, ese de la discoteca Llegó literalmente Cuando iba saliendo María Sofía Que fue la última Literal O sea, literal Llegó de último O sea Y ahí yo dije Que quiero agua Y la otra me dice Que agua Usted no puede tomar agua Usted va a hacer cesárea Y yo es que Me acabo de comer Dos paires Dos paires De paires Manzana crocante ¿Cuál va a ser la diferencia? Yo dije O me da agua O me paro Me arrebaté Y yo es que Yo es que Yo es que Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Vámonos Y Juan Carlos Así Yo es que Vámonos de aquí Te tomas un poquito de agua Y te doy hielo Yo es que Ok Pero ya Pero no me dio dolor No me dio nada De hecho la anestesia No me agarró Gracias Me puse en la fibra Yo sentí cuando ¡Zah! Y a Suri y a Mila Te corto con la gil ¡Zah! Y yo es que ¡Ah! Y como yo Como yo Mi barriga fue tan buena Que yo no me quejaba de nada No me quejaba Me duele la espalda Por el peso Pero el resto de las cosas Fue todo normal A mí no me cerclaron nada Y el doctor sabía Que yo no era De gritar De gritar Ajá Me tuvieron De nuevo Y después Cuando sacaron al niño Estaba abajo Yo sentí Todo Estaban desgarrando Las entrañas Así Pero bueno Ya la tercera vez Que me pusieron Ya no sentí más el dolor Y bueno Pero bueno Salen los tres niños Todo bien bonito Mientras estás en el hospital Están las doctoras Están las misas Y todo lo demás Llega el momento De que te los llevas a la casa Ajá Cuéntame Cómo era tu nivel de paciencia Antes Y después de parir Yo soy bien impaciente Yo soy súper impaciente Pero como te digo Yo Tenía claro Lo que yo quería O sea Si tú me dices Wow Fue horrible para ti Que no dormías No No fue horrible Yo dormía media hora Entre toma y toma Y estaba feliz Yo vine A dormir Cuando mis hijos Tenían como Como Once meses Dice que dormir Que recuerdo Que Juan Carlos Un día me dice Venía Yo no sé que tenía Un programa Algo Y yo estaba Y me dice Puse la alarma Para verme Tempranito Para darle La leche Y me dice No, 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 no Duérmete Que yo me encargo De ellos Y es que dale Me paro No mentira Ya tenían como año medio Me paro como las Once de la mañana Así por lo menos Estaba a las cuatro De la mañana Trabajando Me paré así Y yo salgo Están los niños Las bocas rojas Las manos naranjas Y yo es que Espérate Que hacen comiendo pastillas Las pastillas De los cumpleaños Yo no se las daba nunca Yo las ponía En una bolsita Y las regalaba Ay, él les dio pastillas Porque es que tienen hambre Yo es que Es que tú no pudiste Darles Hacerle un huevito Un santuichito Dale leche Las pastillas Es que tenían hambre Y tú estabas durmiendo No, gracias Espérense No, es que esto no va Esto se mantiene en el tiempo Él es bien solidario Yo soy la que hago El supermercado Un día me voy para una cobertura Y yo soy de que yo Antes siempre que tengo Que dejar el supermercado hecho Tener mis temas De mis pagos hechos O sea que no duermo nunca Antes de irme de viaje Y yo me acuerdo Que yo terminé De hacer todo lo que tenía que hacer Dejar hecho Dos y media de la noche Y en ese tiempo El super abría 24 horas Y yo dije Me voy para el super Y es que no Que vas a hacer el super Esta hora Tranquila Yo dije Oye no hay comida Oye yo voy a ir Y yo regreso nueve días después Nueve días Nueve días después Abro Yo es que Una pregunta La referencia se dañó Y la no La buena Y yo dije Porque aquí no hay comida Y dije Señor Juan Carlos No compró super Y yo dije ¿Cómo así? Él compraba su café Y su pan Y su pan Y yo también Bueno la pobre Se buscaba Un pedazo Un pollo Que se había quedado Acá Hacía magia Nada Él me había apoyado Él me apoyó Decirme Vete tranquila Que yo me voy a encargar Yo me voy a encargar De comprar Mi pan Y mi café No Él no le gusta Ser su pelotado Se pone histérico No le gusta ¿Cuáles son los hobbies De Jenny? Me gusta mucho leer ¿Sabes? Me da Antes mi hobby Principal era Bueno era un hobby Era una adicción Coger sol Pero bueno ya No se puede Cuando lees ¿Qué tipo de libro lees? O sea ¿Tienes algún tipo De libro? Soy enferma Con el querer aprender ¿Sabes? Siempre me gusta Me cuesta mucho leer Cosas de las cuales No aprendas Siempre trato como De buscar algo Para aprender El espacio Para entretenerme No es mucho En estos días Me daba mucha risa Conmigo mismo Porque me compré Un libro Que dije Me voy a comprar Algo Para No Para entretenerme No para aprender Entonces me compré Las memorias de Harry ¿Por qué? Sí Ajá Porque todo lo que me leo Tiene que ser como biografía O que aprendo de algo Y me lo compré Y al final Cuando aprendes cosas Pero algo que sea así Para bochinchear un rato De la vida del hombre ¿No? Sí Eso bajaba De entretenerme Al final Tiene historia también Claro Tiene historia Por eso que al final Te dije que Ajá Sí Igual que vamos aprendiendo ¿Pero eres fanática Del mismo libro en sí O de cualquier tipo No, no, no Porque a él le gusta el libro No Yo soy papel Y toro Y olerlo Y olerlo Y lo más triste es que No sé Siempre creo que me vas a hacer Un examen Subrayo Marco Marco así Aprendo Dejo una página marcada Dejo la página marcada Alguna frase o algo Escribo No sé en qué momento Yo pienso que voy a hacer Un reportaje de Entonces yo escribo A un lado Nunca sabes Nunca sabes No, todos mis libros están Mis hijos Estudiaron Una parte En el Episcopal Y no podía entender Cómo yo rayaba mis libros Mamá Porque ellos En el Episcopal Tú heredas los libros O sea De la escuela te da el libro Y tú lo tienes que cuidar Yo rayaba Mamá ¿Cómo rayas el libro? Mi libro es mío Mío Yo estoy aprendiendo De mi libro Mi libro Yo escribo Yo rayo Mamá Pero no Con un labio No Con pluma Y los libros Que terminas de leer Los guardas Los tienes en alguno Los guardo Los guardo Los guardo Todos los tienes Los tengo Todos Y has leído Algunos dos veces No Ok Si no que los tienes ahí Como Los tengo ahí Los tengo Los tengo ahí Sí pero ya no caben Entonces los tengo Tengo que tener como un depósito Ok Sí Sí Comprar disque Otra cosa que me pasa Es que Un día nos íbamos a viaje Y yo Mi libro se me quedó Mi libro se quedó No tengo que leer Me iba a dar O sea Puede ser que no lo lea Es como que Es como mi seguridad O sea Necesito tener un libro Y me acuerdo paramos Y me dijo Mira Compra ahí un libro Ay Dios mío ¿Qué libro compras? Pero un libro Una cosa De miedo O sea Despeluznante De una casa Una casa Esbrujada Con una O sea Una cosa Pero de terror Y yo es que Qué asco Esta cosa Una de mis hijas Que también Le mete a la lectura mucho Mamá ¿Por qué lo sigues leyendo? Yo es que Porque lo tengo Ya necesito saber Que va a pasar No Ni siquiera es eso Por formación Me lo tengo Que acabar No puedo dejar un libro Así sea el libro El peor libro De mi vida Lo empecé Y al cabo Eso es horrible A veces pasa Que no todas las lecturas Que uno compra Son como que A lo que le gustan Esta piba me hizo un día Oye Te recomiendo este libro Comer Rezar Y amar Ajá Me hizo No sabes Cuanto lloré Ya nos dimos cuenta Que no lloraste Espérate Te acabo Quedamos una página Le digo Gorda Gorda Una pregunta ¿En qué parte del libro Que uno llora? Ella me dice ¿En qué página estás? Ponte que la 291 La 291 Ajá ¿Y cuántas tiene el libro? 300 Me dice ¿Sabes qué? Tú también me has recomendado Cosas malas Tú sabes que bueno Hablando de todo un poco Y ya básicamente Estamos por finalizar Este podcast Tú has tenido La oportunidad En tu trabajo Hemos hablado de tu familia Y de muchas cosas Interesantes de tu vida Has tenido la oportunidad En lo profesional También de hacer grandes cosas Nos dijiste Que el propósito De tu vida Era ser madre Pero me imagino Que hay eventos especiales En el tema de tu trabajo Que te han llenado mucho Y te han llenado de satisfacción Entiendo también que eres una mujer religiosa Y pensaría que quizás Alguna cobertura de ese tipo Fue una de las más importantes para ti No sé si tienes una en particular Que te marcó por X o Y razón Mira, sí Yo recuerdo Tal vez No sé por qué razón Juan Pablo II Desde que tenía 14 años Como que su voz lo escuchaba Y como que me Me hacía moverme Y a una pelada de 14 años Usualmente ese tipo de cosas No te mueven hacia nada Bueno, ya tenía trabajo acá De hecho yo iba a una cobertura a Cuba Cuando él fue a Cuba No pude ir Porque estaba en cinta Me tocó ir a México Y eso fue para mí O sea, de las experiencias más lindas Porque tú vuelves a Tú vuelves a la santidad O sea, era como Era porque era Tú no lo ves Pero tú sentías como algo Que te movía diferente Una energía que te movía diferente Quizás como la JMJ aquí Que fue como un tema Especial en el ambiente Como un tema especial Es que tú sientes algo especial Entonces tú Tal vez es porque hay mucha oración De por medio Entonces tú sientes como que algo Te mueve especial Yo recuerdo que él se puso bien mal Y yo no sé por qué Yo dije Yo quiero ir a cubrir Porque si se puso mal Se va a morir Y yo recuerdo que nosotros No teníamos ni un centavo En presupuesto Para ir para allá Nada Nada Yo dije No como Son niveles No como Y le dije al productor Le dije Tú vienes conmigo Y me dice Tú no comes Yo no como Nosotros teníamos plata Para hacer las transmisiones satélite Ese era nuestro presupuesto Para hacer tres transmisiones satélites Y el presupuesto para comer Era como de 20 dólares en Roma Que no había presupuesto No teníamos plata Para quedarnos en casa Y yo dije Nos vamos Y nos vamos Yo llegué Conocí a alguien de la embajada Que yo le dije Pues yo le llame al embajador Y le dije Señor usted no tiene como una salita Que nos podemos quedar Esos niveles Bueno Me dijo que sí El pobre secretario Que me fue a buscar Me instalé en su casa O sea No literal El pobre señor Nos hacía el desayuno De su presupuesto Porque nosotros no teníamos Y en el camino Juan Pablo II Se muere O sea que yo no llegué nunca O sea No llegué a estar En el momento Del tema Pero esa cobertura Fue tan impresionante Porque tú veías La plaza Abarrotada Tú no te podías mover Porque La ola de gente Te movía Para uno ver a otro Entonces al final de cuentas Esa cobertura fue Muy, 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 muy especial Porque Viste todo Tú pudiste Como puedes Recibir A través de una persona Ver cuánto agradecimiento Por alguna Por alguna razón Que tocó la vida De alguna persona Entonces Esa cobertura Fue sumamente especial Para mí Yo Yo tuve la oportunidad Con Mi amigo Francisco Que se hizo amigo mío En ese día Que lo conocí De poder ser De los primeros En verlo Porque como él era Diplomático Yo le dije Yo traje Yo traje una falda negra Y yo Nada más necesito Un baño Para poderme bañar Una vez al día Y yo duermo En la plaza de San Pedro No pasa nada Y literalmente O sea No teníamos plata Yo almorzaba Él me daba el desayuno Y nosotros Almorzábamos un guineo Y una coca De dieta Wow Y cenábamos una comida Una comida para los dos Y nosotros O sea Yo dormía en el piso Debajo De una mesa De una gran cadena Para poder cubrir Y después hacía Mi transmisión Y la gente decía Espérate Tú eres presentadora Cubres en la calle Y estás durmiendo en la calle Y estás durmiendo ahí O sea Eres como hombre Sí Pero al final de cuentas Lo que te digo O sea Cuando tú quieres algo Y a ti te gusta algo Y tú tienes pasión por algo No importa en qué condición Exista O sea Tú lo vas a hacer Y vas a tratar de hacerlo Lo mejor que puedas Para mí esa cobertura Fue súper especial Muy muy especial A nivel personal Porque para mí Juan Pablo II Sí tenía como O sea Algo especial Que me tocaba Que no sabía que era Y bueno Y por supuesto Cuando fue la lección Del Papa Francisco Que también fue súper Súper emocionante En mis obsesiones compulsivas De estudiar Y estudiar Y estudiar Yo recuerdo que yo dije Quiero la lista De Los investigaste a todos Los cardenales electores Y me acuerdo que me dijeron O sea Nada más pide El currículum De los papales O sea Los papales No son los que salen El Espíritu Santo No habla No sale así Y yo me acuerdo Que estaba en el avión Y yo me leí un artículo Que era económico Y hablaban De Mario Bergoglio Y hablaba De cómo había sido La elección Con Ratzinger Y que estuvieron No sé qué Tal cual Por supuesto Que cuando yo escuché Al cardenal Anunciando el nombre Yo dije Es argentino Tú crees Que si yo no hubiera leído No hubiera sabido De quién estábamos hablando Entonces Fue una cobertura Bien bien especial Recuerdo que ahí Me pasó algo bien divertido Porque era Bueno en el cónclave Entonces tal Baja la conferencia de prensa Corre Como la cuestión El humo La cosa Yo un día salgo A la conferencia de prensa En italiano Ajá Los míos no son los idiomas Gracias Los míos no son los idiomas En italiano Salgo Y le digo Al cabrón Vamos vamos Que tengo la fórmula Que qué fórmula Oye la fórmula Cómo sale el humo Y empiezo yo a hablar Y es que bueno Aquí es la información Que no Yo es que bueno Yo creo Si hay un químico Si hay un Algún profesor de química Que estoy diciendo Alguna fórmula Algún elemento mal Usted me corrige Pero lo que yo entendí Que debe ser Tal y tal cosa Pero esa cobertura Fue súper especial Porque digo Era un papa Latinoamericano El primer papa Latinoamericano Y poder ver O sea Tener esa Esa oportunidad Tan grande O sea Ver y escuchar A la gente Tú sabes Me tocó Entrevistar A un argentino Y dice Ah está feliz Del papa Y lloraba Y yo es que Estaba llorando La felicidad Y dice No era mi amigo Y lo que menos Le gustaba Era estar En el Vaticano Me decía Que era mucho Protocolo Y él quería Venir al concreto Y se iba Dice Ahora lo perdimos Pero la verdad Que Unas coberturas Bien especiales La verdad Que muy 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 especiales Genia Creo que ya vamos Terminando Ya casi se nos está Acabando el tiempo Lástima Pero antes de cerrar Hay algo Que no mucha gente Sabe O quizás La mayoría sí Y es que Tú también Tienes un emprendimiento Un proyecto Aparte Y es una línea De ropa No sé si nos cuentas Cómo nace un proyecto Así Y cómo quedas Con esto Mira Yo creo que A todas las mujeres Nos gusta Como Darle la vuelta A lo que nos ponemos Y cuando uno está En este medio Uno como que trata De reinventar las cosas Y darle a ver Porque no hay bolsillo Que aguante Poder sostener Un tipo de estas cosas Entonces a mí Sí me tocaba Siempre como que Ok le pongo esto Le quito esto Le pongo esto Le muevo acá Tal cual Y era como Si alguien me diseñaba algo Yo terminaba Como decir Que no Sube aquí Ponle acá Ese color no me va Esta sí me va Como que muy clara En lo que me gustaba Entonces yo ¿Sabes qué? Voy a Y yo Ay yo quisiera hacer algo de esto Quisiera hacer algo de esto Quisiera hacer algo de esto Y surgió la oportunidad De poderlo hacer Y me lo he disfrutado Me lo he disfrutado No me veo No siento que sea El sueño de mi vida Porque no es el sueño de mi vida Ya les dije que mi sueño Era ser mamá Así que Shhh Exacto Pero sí me lo estoy disfrutando Yo creo que al final de cuentas También es una forma Como de presentar Otras alternativas Que puedan ayudar A las personas A sentirse bien Y que luzcan cómodas Y que se sientan Tú sabes Que resalten la belleza Porque al final de cuentas Todo esto que tenemos encima No te dicen quién tú eres O sea al final de cuentas Lo importante es lo que tú llevas dentro Quién eres tú como ser humano Y todo esto es una carátula Que la tienes que usar Para poder lucir De acorde a donde te vas a presentar Pero no es realmente No es realmente importante en la vida Qué bonito Me encanta Y quiero Se llama Volé ¿No? Volá 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 De volar Volá Bueno señores De esta manera Llegamos a la parte final Del podcast del día de hoy Yo sumamente contento Y complacido Porque la veía Siempre en las cámaras Sin embargo Nunca había tenido La oportunidad de conversar De saber lo nice Lo espontánea Lo divertida Porque al final del día Lastimosamente No es que uno juzgue Sino que uno de repente Lo que ve quizás piensa Y cree que la persona es así Demasiado recta Pero se han dado cuenta De que es una calidad de persona Y gracias por todo el tiempo Y tengo cara de brava Tiene cara de brava Así que será Hasta la próxima Y según Karen Chalbre Es súper divertida Hasta la próxima Suscríbanse al canal Pongan en los comentarios Manito arriba Para que le den like Y compartan este podcast Y será hasta la próxima semana ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Súper, chévere! ¡Gracias, gracias, gracias! La mordida El podcast